En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Siempre hay esperanza para quien cree en el amor y la misericordia de Dios. Reflexión al Evangelio Padre David Caja, Reina de la Paz TV, Julio 21 de 2018 Muchas veces cuando nos angustiamos por las dificultades se nos olvida confiar en Dios. Tener la certeza que al estar con Él, protegidos por su amor, respaldados por la fuente de misericordia que brota de su costado en la cruz, cuya fuente espiritual sigue emanando su efluvio divino hasta nuestros días, lo tenemos todo. Pues como dice una canción católica, yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. No creamos al ver el mal moral de la sociedad que todo está perdido, que la iglesia no tiene nada que decir al mundo, descubramos cómo evitar el desánimo espiritual, restaurando nuestra santa fe, única verdadera, fuente de salvación. Pues dicho sea de paso, sólo Dios, Trinidad de amor, salva, llevándonos al cielo, por medio del rebaño que como buen pastor guía. Primero, la oración, la penitencia y la sagrada eucaristía. Estas tres armas poderosísimas del Señor nos llenan de fortaleza espiritual infinita, recibiendo su esperanza y misericordia, para transmitirlo a un mundo desesperanzado, mezquino, donde muchas veces, por nuestra indiferencia y falta de oración, terminamos enredados. Seamos orantes, penitentes, enamorados de Jesús eucaristía. Sólo así nos salvaremos, junto a nuestros hermanos, haciendo de este mundo un lugar mejor. Segundo, la esperanza puesta en Dios. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, esperando en Él, sin dudar, se nos abre un camino de esperanza. Donde había trocha, nacen frutos de vida eterna. En nuestro corazón, la confianza en el Señor, es camino de salvación eterna. Abandonémonos en sus manos paternales. Veremos maravillas. Oración, Señor, con tu presencia divina, llévate nuestro desánimo, haciéndonos enamorados de tu presencia eucarística. Adoradores, reparadores, de tan grande sacramento, poniendo nuestra esperanza sólo en ti, Padre de amor, en tu Hijo Redentor, y en el Espíritu Santo Santificador, hoy y siempre. Amén. Y no lo olvides. Ora, con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez. Música Música Música